Juan Juan Coco Fula Basket Haciendo tu parte lo demás llegará Sigue tu camino nadie te desbarrancará Acepta los errores que son parte de acá Y no maltrates porque te volverás te lo digo Mira hacia adelante nadie te detendrá Y se piedra las abraces que iba te digo Él te dio la palabra don Ya no hay excusa ni más explicación Juan Juan a Coco Fula Basket Juan a Coco Fula Basket Juan Juan Coco Fula Basket Juan a Coco Fula Basket En la simpleza vive digo Un gladiador que emana todo esto pero con mucho amor Te lo digo grande quien de todo lo malo aprendió A suministrar aprendizaje y canción Claro que es que te enseñe todo esto hoy Yo sé que por algo a ti te llego Pequeñas chicas para profundizar En un espacio donde predomina el capitán Juan Juan Coco Fula Basket En la simpleza vive digo Un gladiador que emana todo esto pero con mucho amor Te lo digo grande quien de todo lo malo aprendió A suministrar aprendizaje y canción Juan Juan Coco Fula Basket Juan a Coco Fula Basket Juan Juan Coco Fula Basket Juan a Coco Fula Basket Juan Juan a Coco Fula Basket ¡Ese es el CD! ¡Nazerson, volumen 27! ¡Ese es el CD! ¡Nazerson, volumen 28! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!